Desde que tú te fuiste Mi vida ya no es El mundo de ilusiones Que tanto un día soñé Hay un vacío en mi alma De penas y tristezas Que poco a poco han ido Matándome el sentimiento Qué tontería Pensar que me querías Que en eso fui a creer En tus mentiras En la tontería De enamorarme de ti Hoy no comprendo Tu demanda Y yo perdí Qué tontería Pensar que me querías Que en eso fui a creer En tus mentiras Una tontería De enamorarme de ti Hoy no comprendo Tu demanda De enamorarme de ti Y yo perdí 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 Gracias por ver el video